Buenos días, estimados estudiantes. En esta sesión número 5 vamos a trabajar lo referido a probabilidades. Los profesores encargados del grado son el profesor Raúl Ramos Mendoza, el profesor Gilimón Romualdo Neira, y quien habla, el profesor Ángel Ramírez Mori. Vamos a trabajar la competencia, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. El desempeño a trabajar es realizar el análisis de situaciones aleatorias y representar la ocurrencia de sucesos mediante el valor de la probabilidad. Vamos a ver nuestra situación problemática. Calculamos probabilidades en la feria escolar. Dice, en una feria escolar se presentaron diversos entretenimientos, tómbola, espectáculos musicales, venta de comida, tiro a blanco, etc. La promoción de quinto de secundaria propuso un juego que consistía en lanzar 5 modeas simultáneamente. El costo de jugar era de un sol y se entregaba como premio un kick escolar. Si se logra, como resultado que en todas las monedas saliera cara o que en todas saliera sello. Con cualquier otro resultado se perdía. Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que un jugador gane el kick escolar? ¿Cuál es la probabilidad de que un jugador pierda el kick escolar? Vamos a ver. Primero debemos recordar qué cosa es un experimento aleatorio. No dice, son aquellas acciones realizadas al azar en el que uno no sabe qué cosa puede salir. ¿De acuerdo? Luego tenemos el espacio muestral. Son todas aquellas opciones que puede tener el experimento aleatorio. Por ejemplo, en el lanzamiento de un dado, el espacio muestral serían los números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vemos que tiene 6 posibilidades. El suceso o evento es aquella probabilidad que nos da unas ciertas características que le queremos encontrar. Por ejemplo, nos dice, obtener de un resultado los números primos. Los números primos serían 2, 3 y 5. Es decir, tenemos 3 opciones. Y así podríamos tener otros ejemplos más. Vamos a ver qué tipo de eventos tenemos. El evento seguro es el que siempre ocurre coincidente con el espacio muestral. Es el que siempre va a ocurrir. ¿De acuerdo? El evento imposible es aquel que nunca ocurre. Y coincide con el conjunto vacío. El evento elemental no es aquel que tiene solamente un solo elemento. ¿Cómo definimos la probabilidad según Laplace? Dado un espacio muestral finito, omega, en el que todos sus elementos tienen igual posibilidad de ocurrir, la probabilidad de que ocurra A, que denotaremos por P de A, se calcula así. La cantidad de casos favorables de A entre la cantidad de casos posibles, o sea, de todos los casos. ¿De acuerdo? Que sería de esta manera. De ahí luego tenemos algunas posibilidades que nosotros vamos a observar. Sigamos. Luego tenemos, vamos a volver a nuestra situación problemática. Acuérdate que se van a lanzar 5 monedas simultáneamente. Entonces, yo tengo acá los casos cuando la primera moneda sale cara. Si la primera moneda sale cara, la segunda puede tener dos opciones, cara o sello. Tomemos la primera, cara. La tercera moneda que salga puede tener también cara o sello. La cuarta moneda también puede tener la posibilidad de salir cara o sello. Y la quinta de igual manera. ¿De acuerdo? Si yo cuento todas estas posibilidades, todas estas rutas que yo puedo seguir, ¿no? Sería cara, cara, sello, cara, cara. Sería una posibilidad. ¿Cuántas tenemos? Si la primera fuera cara, tenemos 16 casos. Si la primera fuera sello, también tenemos 16 casos. Entonces, sumamos los casos, ¿no? De cuando sale cara la primera y sale cara la segunda. Entonces, serían 32 casos. Sería el espacio muestral. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la posibilidad de ganar? Se puede ganar de dos maneras, ¿no es cierto? Que todos salgan cara o que todos salgan sello. O sea, solamente tenemos dos opciones de ganar. ¿De cuántas? De 32. Por eso lo dividimos, ¿no? Las dos opciones que tenemos de ganar entre todas las opciones que tenemos. 2 entre 32 nos da este decimal, que sería 0,0625. Esa es la probabilidad de poder de ganar. Ahora, si yo lo quiero ver en porcentaje, lo multiplico por 100. Al multiplicarlo por 100, me quedaría 6,25. O sea, tenemos una posibilidad de ganar del 6,25%. Un poquito más de 6. La verdad que es casi nada. No hay muchas opciones de ganar en este juego. Las opciones de perder se resta 1 menos las opciones de ganar. Es decir, 1 menos 0,0625, 10 milésimos, ¿no? Al restarlo, me queda 0,9375. Si yo lo multiplico por 100, me quedaría 93,75% posibilidades de perder. O sea, realmente hay muy, muy pocas opciones de poder ganar, ¿de acuerdo? En este juego, ¿sí? Nosotros debemos entender que en la vida cotidiana hay muchos juegos de azar como estos. En las cuales las posibilidades de ganar, valga mi verdad, son muy, muy remotas. Y hay que tener mucha suerte para poder ganar. En la mayoría de los casos, uno va a perder. Por eso, se les pide que ustedes no deban concurrir a estos juegos, a estos casinos, donde las probabilidades de perder son muy altas, ¿no? Y aparte, se convierte en un problema de adicción. Bien, chicos. Muchas gracias por haber prestado atención a la clase. Espero que hayan entendido. Hasta luego.